El 2006, el 2006 de noviembre. Tiene una característica el 2006, es también como espejo de la especulación inmobiliaria, que es el nacimiento, el desarrollo, la protesta en la esquina, ruidosa, de noche, a Coiti Rivadavia, por ejemplo, de organizaciones barriales que surgen para pedir un freno a la abrumadora construcción, que no tenía ningún tipo de planificación ni guardaba ningún tipo, digamos, de respeto por lo que era la capacidad de servicios públicos que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, había problemas en algunos barrios, centralmente en lo que era Caballito y los barrios de zona norte, con el agua, la provisión de agua, con el servicio de energía eléctrica.